La declamación La declamación es un género de la oralidad. Consiste en la lectura de un texto en voz alta, utilizando los recursos paralingüísticos y no verbales de la comunicación oral. Se puede denominar declamación a cualquier acto de hablar en público con particular fuerza expresiva. La declamación suele asociarse con la lectura pública de textos literarios, pero este género también incluye a otras situaciones de discurso. Tenemos que considerar que dentro de la declamación tenemos los elementos verbales, los cuales son un conjunto de aspectos relacionados con el uso del lenguaje, utilización de frases completas, coherencia y cohesión en el mensaje, seguridad en la locución, entre otras. También encontramos la utilización de recursos paralingüísticos, tales como la entonación, utilización correcta de pausas y silencios, la articulación, la modulación, entre otros. De la misma manera, también están insertos, dentro del género de la declamación, la utilización de recursos no verbales, tales como las expresiones faciales, desplazamientos en el espacio, contacto visual, aproximación y lejanía corporal con el interlocutor.